Es momento de conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Marisol Dovala, muy buenos días. Muy buenos días, Gasmina Alexa, lista, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. No sé si recuerden que el día de ayer platicábamos acerca de este, que era tormenta tropical denominada Dora. En el transcurso del día de ayer evolucionó a huracán categoría 1, pero la buena noticia es que este fenómeno no está afectando en sí a la República Mexicana y se pronostica que ya se aleje para nuestro país. Se pronostica, Marisol, pero hay que recordar que esto puede cambiar en cuestión de minutos y es por eso que hay que estar muy al pendiente. Precipitaciones, altas temperaturas. Sí, lo comentas perfectamente. Hay que recordar que muchas veces cuando pensamos que se degrada un fenómeno natural, muchas veces toma fuerza, podría catalogarse categoría 2, pero de momento el pronóstico es que se aleje de la República Mexicana y no provoque en sí daño. Muy bien, adelante Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, iniciamos, ya lo sabe usted, con toda la información, pero antes de irnos con los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo, yo les comparto la siguiente recomendación. Por fin llega a México su nueva luminaria G2E de 50 a 100 watts que integra calidad, diseño y precio con las mejores garantías. Dianmin México Contamos con luminarias LED y solares para alumbrado público, desarrollos habitacionales, parques, jardines, áreas deportivas, estadios y naves industriales. Nuestros 29 años de experiencia a nivel mundial nos respaldan. El precio se olvida, la calidad perdura. Ahora sí, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, ya lo adelantaba al inicio de la intervención. Tenemos todavía el huracán categoría 1, Dora, sobre la República Mexicana. Ya no representa en sí daño para nuestra nación, pero vamos a ver si ubica a 800 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Esto ya no representa daño en sí para nuestra nación, pero hay que recordar que estas bandas nubosas sí pueden generar algunas precipitaciones, sobre todo en el sur del territorio mexicano. ¿Cómo despertamos en parte el estado de Sinaloa, en parte el estado de Sonora? Es importante checar las temperaturas. Muy importante darle este seguimiento a las condiciones de cielo. Veamos en la perla del Pacífico. Tenemos una temperatura de 27 grados con una mañana mayormente nublada. La humedad alta nos arroja el 80%. Vea usted la temperatura máxima, los 34, pero ¿qué tal la sensación térmica? Podría alcanzar hasta los 45. Un alto porcentaje de presencia de lluvia que varía entre el 40 y el 55%. Y ya por la noche disminuye y nos marca los 26. ¿Cómo iniciamos este día en Culiacán, en la capital sinaluense? Es importante conocer también las condiciones del clima para de esta manera organizar muy bien estas actividades. Al momento 28 grados, una mañana parcialmente nublada, alta la humedad al 70%. Vea usted la temperatura máxima, los 38, pero con una sensación térmica superior a los 45 grados centígrados. El día de hoy en Culiacán tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia que al momento únicamente nos marca el 20%. De hecho, a mediodía se espera una condición de cielo mayormente soleada y ya por la noche la temperatura a los 27. En el sector de Huamuchi, nuestra pequeña actualización, queremos conocer también el pronóstico del tiempo. Amanecemos con 31 grados centígrados, una mañana despejada mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad al 70%. La temperatura máxima a los 38, pero con una sensación térmica superior a los 45 grados centígrados. A mediodía nos espera una condición de cielo mayormente nublada. A pesar de esta nubosidad, solamente tenemos un porcentaje del 15% de presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura a los 27. Viajemos por Guasave, hay que conocer también el estado del tiempo. Al momento el termómetro nos arroja 27 grados centígrados, teniendo una mañana parcialmente nublada, la humedad al 60%, temperatura máxima 37 grados, pero hay que checar la sensación térmica. Podría alcanzar hasta los 45, un porcentaje que únicamente nos arroja el 25% de presencia de lluvia. Y ya por la noche el termómetro nos vuelve a reportar los 27. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, es importante conocer también el pronóstico del tiempo para organizar muy bien nuestras actividades. Aquí tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia, únicamente al momento nos marca el 10%. Temperatura máxima 35 grados centígrados y por la noche el termómetro a los 27. En el estado de Sonora, en Abujoa, hay que actualizarnos cómo despertamos con 28 grados cielos despejados. Esta condición de cielo mayormente soleada se mantiene el resto del día. Temperatura máxima 39 grados centígrados, con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 43. Un porcentaje casi nulo de presencia de lluvia que únicamente nos arroja el 5% y ya por la noche los 27. Veamos en Ciudad Obregón cómo despertamos esta mitad de semana con 28 grados cielos despejados mayormente soleados. Únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad al 60%, temperatura máxima superior a los 40 grados centígrados para que lo considere. Y vea usted, no hay pronóstico de lluvia, por eso es importante cuidarnos de estas altas temperaturas. Y ya por la noche el termómetro baja y nos arroja a los 27. En el sector de Guaymas, iniciamos este día con 29 grados cielos despejados, la humedad al 50%, la temperatura máxima a los 38, pero con una sensación térmica de 44. Tenemos un porcentaje que únicamente nos marca el 5% de presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura a los 30. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, iniciamos este día con el termómetro superior a los 30 grados centígrados. Una mañana despejada, esta condición de cielo mayormente soleada se mantiene el resto del día. Temperatura máxima para Hermosillo superior a los 40 grados centígrados, un porcentaje que únicamente nos arroja el 5% de presencia de lluvia. Y ya por la noche la temperatura de 43 baja y nos reporta a los 29. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo.